Y continuando con más noticias políticas, el Partido Cambio Radical a nivel nacional le otorgó el aval a Facundo Castillo para ser el candidato a la gobernación de Arauca. Es el segundo en obtener aval para las próximas elecciones. La Dirección Nacional del Partido Cambio Radical le otorgó el aval a la gobernación del Departamento de Arauca al exgobernador José Facundo Castillo Cisneros para participar en las próximas elecciones regionales. Bueno, Facundo, te hago oficialmente entrega del aval por parte del Partido Cambio Radical. Nosotros felices de contar con un candidato como tú. Esperamos que todos los otros partidos que hacen presencia en el Departamento de Arauca se unan, que hagamos unos buenos acuerdos programáticos. En eso sí, te voy a pedir la colaboración total. Y bueno, la política se hace con alianzas y con coaliciones. Y esperamos contar con el mayor respaldo de todas las fuerzas jurídicas del Departamento. El candidato a la gobernación de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, le agradeció al Partido Cambio Radical por confiar en su hoja de vida. Agradecido con Dios en primer lugar y seguimiento con el Partido Cambio Radical por confiar por segunda vez en este ciudadano araucano. Decirle al Partido Cambio Radical que se quedó, vamos a hacer un buen papel. Agradecerle al doctor Germán Vargas Llera como máxima autoridad de esta colectividad. A usted doctora Sandra por el apoyo que nos ha brindado en este proceso. El líder político también le hizo un llamado a los demás partidos en el Departamento de Arauca para que realicen una coalición con miras en las próximas elecciones. Y aprovecho la oportunidad también para reiterar a todos los partidos que tienen presencia en el Departamento de Arauca a que nos acompañen en este proceso. Sé que con la voluntad de Dios vamos a hacer un buen trabajo y Cambio Radical va a quedar muy bien representado en el Departamento de Arauca. Una vez más, agradecido con Dios y con el Partido Cambio Radical por confiar en Facundo Castillo. José Facundo Castillo Cisneros es el segundo candidato a la gobernación de Arauca que tiene oficialmente el aval por un partido político.